Hola Buenas a todos aquí Fontanel me encuentro comentando Estoy en... En Subiverse que es... Esto es como Slender no? Si mas o menos Estoy como... Es como Slender pero el multijugador Y estoy jugando con dos amigos míos Presentalo por favor Oya Trix Cross de Argentina RishiCat de Argentina también Vamos Argentina loco Los españoles serían re joven No jodas Luigi tío dale Ahi toyyy Deja el porno Vamos Cállate que tengo que cerrar una cosa Cerrado que soy de fotos prohibidas LishiCat mira fotos prohibidas Ya esta ya esta Si de tu mamá mira Ya estoy Hijo de puta Téngame compasión de milagre No voy a ir Son fontaneros tío Son fontaneros todos Eh bueno nos vamos por una parte de los tres Ego Vamo 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 A correr A correr A correr A correr A correr Que tienes que hacer aquí Que tienes que hacer aquí Ay Para que me trabó Espérdeme Ay no veo la luz roja Corre Una casa una casa una casa una casa No paredón Es un paredón Y que es eso No sé No sé es como para Como límite Te marca límite Vamos a pegar de hostias al Al negro Al lobo este de mierda Ego se le puede pegar al lobo Si Con click izquierdo no Si Lol Ay dios La concha de la corja No estoy enserio Estoy detrás tuyo Si te das vuelto estoy detrás tuyo Una polla Corre Con click derecho apagas la luz Si me paga algo Uy ya me agite Esperame esperame A la derecha hay algo A la derecha hay algo Esperame hijo de puta Estatuas Esperame hijo de puta Esperame hijo de puta Esperame Hay estatuas tio Si ya lo vi Que es esto tio De un cementerio Que mal Juju da esto Ay no La concha de la logra Luigi Sos un hijo de puta Luigi Una nota Una nota Una nota Bueno Agarrala Que dice? Que decía? No, no lo se Esperame Funta No me deje solo Por favor Corre tio Que ya viene Conche de la logra Corre Pero donde estas? Atras tuyo La puta que paria La puta Y el Luigi tio Donde esta Luigi? El Luigi se fue a ver videos prohibidos Uy que guarrete Ahaja Hijo de puta Hijo de puta Eh, hay una luz roja Voy No, no, no! No vas a estas! No, no que no veo nada Ay dios, la concha de la loda La concha de la loda Eh, esto me da más rollo ¿Estás detrás mío? ¿Estás detrás mío? Sí, sí, sí Hola Dale Luigi Dale Luigi hijo de puta Pero boludo Uy, fin del camino No hay fin para mí ¿Qué viene? ¡Corre boludo, corre! ¡Miraco, corre! ¡Miraco, corre! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ahora me asusté el porro! ¡Eres un hijo de puta! ¡Como corre, tío! ¡Un jodido negro! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Ah! ¡Eres un hijo de puta! ¡Cao, tío, tío! ¡Sálveme! ¡Hijo de puta, tío! ¡Vos! ¡Vos no avisas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sálveme! ¡Por la puta! ¡Me acabo de cagar vivo! ¡Tico, lena! ¡Ah! ¡Que le den por culo esto! ¡Que le den por culo! ¡Es un puto lobo! ¿Ya han morido? ¡Yo no! ¡Me han asustado! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¿Dónde estás, tío? ¡Dirik, se lo hagan a mi quiero! ¡No, yo estoy... ¡Ya salí, boludo! ¡Porque tenía el... ¡Era como que estaba solo, boludo! ¡Se deberían ir a la mierda ustedes! ¡Otra nota! ¡Otra nota! ¡Otra nota! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Ah! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hija, hijo de...! ¡Ya me mató! ¡Ya me mató! ¡Me mató! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Jaja! ¡Sigo vivo, chaval! ¡Venga! ¡Lo consigo! ¡Dos de once! ¡Dos de once! ¡Dos de once! ¡Padre nuestro! ¡Protégeme! ¡Oye, Dirik! ¡No voy muy lanzado, ¿no? ¡Ya me mató, boludo! ¡Ché, si no jugamos, fui jugando a Minecraft! ¡Dale! Luego, tío, luego nos vamos a Minecraft ¡Que ya voy a morir en nada! ¡Eh, te estoy viendo cómo juegas, punta! ¡Ya estoy sufriendo a mazo, tío! ¡Ay, te estamos inspeccionando! ¡Detrás! ¡Le tengo detrás! ¡Ay, Dios! ¡Corre, desgraciado! ¡Punta, la concha de la lor! ¡La concha de la lor, la lor! ¡Lol! ¡Me está saltando publicidad de mierda, chaval! ¡Ahora que estoy jugando, me salta publicidad! ¡No me jodas, tío! ¡Cómo se cansará la publicidad! ¡Trix, cross! ¡Tomo Coca-Cola! ¡Ah, sí! ¡No, aguante, pet! ¡Ah, mira vos! ¡Drix, Drix! ¡Todavía no me lo he encontrado! ¡¿Dónde estará? ¡No me lo he encontrado! ¡Quedamos suelos, Fonta! ¡Trix, man y cero! ¡No, tío! ¡Si este no está! ¡Este se ha ido ya, tío! ¡El que... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia, puta! ¡Así está, así está, así está! ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¡Se me ha ido ahí todo internet, chaval! ¡Fonta! ¡Se me ha ido internet, tío! ¡Se me ha ido en la puta! ¡Ah!